Amazon Basics. Aspiradora de mano. Saca mucha porquería de colchones y alfombras, pero hay que tener en cuenta que después de aspirar un colchón huele mal, supongo que porque ha subido porquería. Intenté limpiar los asientos del coche, pero los dejaba más sucios de aspecto, no sé por qué. Los botones están donde se coge la aspiradora, por lo que mientras se limpia se suelen apretar por error. Por este precio va genial tanto para colchones como para alfombras. Irisoyama. La he recibido hoy 09.03.2020. Inmediatamente puesta a prueba, en su primer uso me ha gustado, el viernes la pruebo con los colchones, no succiona como una aspiradora de trineo, y tiene lógica, va a aspirar colchones, almohadas, edredones, maltrataría los tejidos, sin embargo, succiona bastante bien y ha limpiado, al menos en apariencia. Tengo tres gatos, la mayor tiene 18 años, enferma renal, echa un montón de pelo, la aspiradora limpio todo el pelo de su cama. Por cierto, es cómoda, ligera, soy un enclenque, en el corte inglés vi la Hoover y pesa bastante para manipular. Esta es muy cómoda, cosa genial sobre todo porque la cama de mi hija es alta, y no me veía con un trasto gigante y pesado, iré actualizando a medida que la use, la compré en oferta flash, ya que me parecía el precio más apropiado para este aparato. Cerca de 90 euros es exagerado. No le puse 5 estrellas por lo ruidosa, hace tanto ruido como la de trineo. Hoover MBC 500 Sub Ultra Vortex De los mejores artículos que he podido adquirir en mi vida. Es increíble la cantidad de polvo que saca. Aunque hayas pasado antes el aspirador tradicional. Tengo dos gatos y esto atrapa lo que es impensable en un aspirador al uso. No sé si habéis tenido alguna vez la sensación que al recoger la ropa limpia del tendedor y sacudirla sale como una especie de mini polvito. Pues eso lo fulmina. Se supone que destruye los ácaros. No sé cómo comprobar esto, pero desde luego la calidad de vida en casa ha mejorado gracias a este chisme. Lo recomiendo a todo el mundo, sobre todo alérgicos y gente con mascota. Respecto al ruido no me parece relevante para el procuto que es y la cantidad de miel la que saca. Escribo miel la pa' que no me censuren. Lo del tamaño tampoco es relevante, pues pesa lo que tiene que pesar y cualquier persona podría manipularlo a no ser que tenga bracitos de mantequilla. Top 10 de productos para casa. Lo compraría otra vez. Lo compraría otra vez. Lo compraría otra vez. Ahí, puesgo. Lo compraría otra vez. Lo compraría otra vez. Lo compraría otra vez. Tamp άλλos tu comprarías. Lo compraría otra vez. Lo compraría otra vez. Lo compraría otra vez. Muy típico. Lo compraría otra vez. Lo compraría otra vez. Lo compraría una vez. Qué como pasarle aquí. trucks estarjue atropearlos. Coronauropología o기는 recic Redoo yendo téc système militar porер BPOM. Gracias. Papio WP607 Mini Limpiadores para La aspiradora para eliminar ácaros con UV luz de rayos ultravioleta es una maravilla. Nunca he probado. Un día una amiga me recomendado compra una aspiradora de esta. Como a veces me pica piel. Mi amiga me dice tu casa seguro hay ácaros. Cómprate una aspiradora para ácaros y seguro te gustará. Y no volver pasa el picor de la piel. Así me compré. Después de utilizar, lo visto. Nunca pensé un colchón lleva tanto suciedad. Nunca me he imaginado. Lo podéis ver el foto. Son polvo de cuatro colchones de la casa. Ya que tengo esta máquina tengo utilizar cada semana para cuando cambio sabanas. Aspirador Lowcast. Fui bastante reacio al principio. Antes de comprarlo. Sobre la potencia de succión. Lo compré porque un amigo me dijo que venía genial para los pelos del perro en el coche y me decidí a probarlo. Después de cuatro días de uso solo decir que va genial. No comprendo algunos malos comentarios. Aspira magníficamente. Fácilmente desmontable y trae varios tubos para las diferentes partes. Estoy muy contento.